En el marco de la apertura de la muestra Comunícate del Museo Interactivo Mirador en la Ciudad de Valdivia, las autoridades de la región resaltaron el aporte de este tipo de muestras exitosas que cada año irán por el país y por la región. Las autoridades hicieron una invitación a los establecimientos, a los padres y apoderados a aprovechar este tipo de instancias que acercan el conocimiento, la cultura, a nuestros niños y jóvenes de manera equitativa y cuya estancia en nuestra región contribuye a la descentralización de la cultura científica la formación y la recreación en la familia. La exhibición Comunícate forma parte de la muestra más reciente del MIM, en la cual grandes y pequeños podrán comprender y explorar fenómenos ligados a uno de los pilares de la sociedad de la comunicación. Un llamado a los colegios a visitar este entretenido panorama educativo que estará hasta el 2 de septiembre en la carpa de la ciencia del Centro de Estudios Científicos SEX de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14.30 a 17.30 horas, como también a asistir en familia los fines de semana de 10.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas. Cabe destacar que este proyecto llega a la región gracias al Ministerio de Educación y Codelco y está acogido a la Ley de Donaciones Culturales.